Y Federico Peralta Ramos siempre logró sorprendernos. Me acuerdo cuando realmente fue al remate, compró el toro de la rural, el gran campeón, e invitó a todos sus amigos a hacer un asado. Esto es uno de sus poemas y no es esto, es un mensaje. Un mensaje con mucho sentido común, con enorme poesía y realmente el que no transita por el oasis es muy difícil que llegue del otro lado, que pase por el desierto. Y que triunfe. Por otro lado también nos recordamos cuando nos invitó a una muestra y nosotros le dijimos nos tenemos que ir porque se pasa la hora. Y me dijo no, no, no se puede filmar hasta que estén todos ustedes adentro. ¿Y qué era la muestra? Eran espejos enormes y la muestra éramos nosotros mismos. Era muy genial en todas sus bromas, en su inocencia y recuerdo cuando Rogelio Poleselo nos contaba que en la beca Gunga Inham él llegó con una valija enorme, la abrió, la dio vuelta y dijo en el piso este es mi ropero, Federico Peralta Ramos, un homenaje de Bazar y de los amigos, nuevamente a quien fue nuestro gran compinche. Y como compinches también nos fuimos al abierto de polo de la Argentina. Realmente una muestra de audacia, de profesionalismo, de cómo cambió ese deporte que hoy ocurre a gran velocidad, con gran destreza, es casi malabarismo. Entonces llegamos, nos encontramos con nuestro reloj que nos indica que estamos llegando justo y como muy justo tenemos que seguir caminando y dirigirnos en la tribuna Rolex y también, por qué no, elegir esto que nos propone nuestro Ministerio de Turismo. Las primeras imágenes que vamos a ver ahora tienen que ver con una intervención de monturas. Grandes artistas argentinos, Eduardo Plá y muchos otros, han armado esta idea de sorprendernos con las monturas, nada menos que allá en Andalucía, en Soto Grande, en el sur de España, probablemente uno de los mejores exponentes actualmente de clubes de polo en el mundo, junto con la Argentina, algún otro de Austria, por supuesto Francia, pero Soto Grande ha conseguido ese liderazgo, el de ser un gran country, una gran experiencia. Sé que están desarrollando algo en Ibiza en este momento, pero nos volvemos a la Argentina y nos encontramos con que ahora no están solo las monturas intervenidas, sino los cascos. Los cascos también tienen muy buenas pinturas, ahí volvemos a hablar de Eduardo Plá, de Miro Lockett, y el mejor polo del mundo ahí, nada menos que en la final, donde se discute quién es mejor, la Dolfina, la Arrestina, o quién marca más tantos, o quién tiene más proyección en el futuro. Veremos cómo se plantea el año que viene, 2013, este realmente destacado y peleado y gran final que la Argentina libra para el mundo, porque vienen cantidades extranjeros a la Argentina a ver estos partidos. Y estas imágenes de Soto Grande, de la cancha, del puerto, se complementan con una noche argentina, una vez más la ruta de Routini Wines en el mundo. Por el otro lado nos seguimos comunicando, y no hay nada más eficiente para un equipo de producción que tener la buena posibilidad de comunicarse con sus cámaras, con los entrevistadores. Y ha cambiado mucho en los pocos años que atrajo el producto de lo que son los teléfonos, las comunicaciones, internet. Y vamos a preguntar, ¿por qué Movistar auspicia el polo en marketing y negocios? La tarde es espléndida, están jugando realmente equipos de alto handicap, nada menos que en el Abierto de Palermo, que es realmente el número uno destacado en el mundo. Y hay una premiada acá. ¿Qué pasó anoche? Sí, ayer me gané un premio a la excelencia publicitaria, a los premios que da Editorial Dosier. Nosotros acá en el polo estamos buscando asociarnos a un deporte de alta competición. Movistar es una marca líder, tiene que estar ligado a un deporte de estas características, que además año a año se supera, y año a año está mejor el evento, es un evento de nivel mundial en el centro de la ciudad, y no podíamos no estar. Yo no soy muy formado, pero trato de evolucionar. Y ayer, en un equipo que vos me mandaste, veía no solo todo mi, supongamos, un catálogo de mi programa en un Samsung que vos me mandaste, sino que además veía mis programas. Sí, la verdad que lo que ha evolucionado la telefonía celular es grandioso. Yo recuerdo cuando entré a trabajar en esta categoría, recién estábamos lanzando el SMS y pensando si eso iba a dar resultados, si la gente lo iba a adoptar. Y hoy estamos pasando, pero muchísimo más allá de ese tipo de usos. Y permanentemente hay una evolución en el tipo de usos que los usuarios celulares tienen de su teléfono. La realidad es que da mucho gusto trabajar en una compañía que aporta en ese sentido al trabajo de todos y a la evolución del mundo, creo yo. No, no, no. Y continuamente hablamos de los países nórdicos y tenemos en realidad poca información actualizada, algunas referencias y muchas fantasías con los suecos, los finlandeses, los dinamarqueses. Felicitaciones, es la gran fiesta y es un deseo nuestro compartir estos materiales y esta fecha con todos ustedes. Nos vamos a ir a una muestra, les divierte Mordillo, a mí siempre me encantó su humor y fundamentalmente la síntesis y la calidad de su dibujo y ese rompimiento de los colores que tiene, que realmente cuando hace ciudades y personajes es único. Está allá en la costanera donde era el gran Múnich, ese sitio espléndido que la ciudad ha recuperado como museo del humor. Y por el otro lado el premio Trabuco. Ahí realmente están colgados, expuestos, quizás los mejores dibujantes, pintores, artistas contemporáneos. No puede uno dejar de ir, no puede dejar de vivirlo y fundamentalmente acostumbrar el ojo a la pintura moderna, a lo contemporáneo y tener en su catálogo mental qué bueno que es todo esto. En Paseo de las Artes podemos disfrutar también de Marce de la Estrada o la India. Banco Galicia, alcanza lo que querés. Continuamente los medios hacen importantes referencias, casi enamorados de San Sebastián. Y nos olvidamos de Biarritz que también tiene su encanto, su fuerza, su gastronomía, sus playas, los grandes defensores del surf y por supuesto eso que tiene Biarritz que es una herencia de periodos importantes donde los napoleones, las princesas, las reinas, las consortes enamoradas armaron una historia y palacios que hoy se respetan y siguen siendo aquellos sitios que nos gusta recorrer y por supuesto comunicar. Por su calidad, porque tiene fácil acceso por el otro lado, o sea, no es un producto caro, no es lo más top de los precios, pero sí de la calidad y con un abanico enorme de propuestas. Abarca importantes ciudades y tiene realmente una historia muy trascendente en todo lo que se refiere a sus ciudades, castillos y la propuesta de Aquitania no deja de lado pensar en Biarritz, una ciudad al suroeste de Francia, una de las principales localidades del territorio vasco francés. Lo que era una ciudad dedicada a la pesca de ballenas alcanzó la fama en 1854, año en que la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III, mató a construir un palacio en la playa hoy día conocido como el Hotel du Palais. La familia real británica también se enamoró de este espacio, de este hotel y pasó varias temporadas en esta playa. El casino de Biarritz fue inaugurado el 10 de agosto de 1901 y sus playas hacen de la ciudad un centro turístico muy demandado, muy elegante y muy sofisticado. El surf encuentra en Biarritz uno de los puntos mundiales más importantes para su práctica. Biarritz tiene fama de ser una villa donde se come muy mal. Lo que sucede es que los visitantes, mal informados, confunden los paseos y los paradores al borde del mar con algún restaurante. Los buenos están en otro lado. Y probablemente, si buscamos, y no es necesario mucha recherche, el mejor está en el Hotel du Palais. Su chef, el Jean-Marie Gaultier, tiene un precio importante, vale la pena reservar, pero es lo que sugerimos. En 1972, cumplimos el sueño de formar el Grupo OSDE. Hoy, más de un millón y medio de personas confían en nosotros. Grupo OSDE. Un grupo de personas. Es muy importante que expliquemos bien y que nos entendamos qué es mentor y protegido. Estamos hablando de un alumno y de un profesor. Estamos hablando de alguien que por su trayectoria, sus características, es número uno en el mundo. Pensemos, por ejemplo, canto, Plácido Domingo. ¿Quién escribe bien? ¿Vargas Llosa? Vargas Llosa es el mentor. ¿Quién hace buen cine? Scorsese. Y si hablamos de una persona que canta y tiene mucha fuerza, una americana famosa que en este momento está en el mundo enseñando en el circuito de mentor y protegido. Mentor, alumno, mecenazgo Rolex en el mundo. Cristian Lacroix, París en Buenos Aires, en simultáneo con París. Nueva Ranger, preparada para enfrentar cualquier desafío. Y no es poco el desafío. La empresa, Waltopia, va a crear un centro deportivo. ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo les propone que ustedes le aporten y sean los ganadores del concurso? Y este es el tema, precisamente, y el desafío. Centro de actividades donde se reunirá en un solo lugar todo lo que es actividad de persona dinámica. Por ejemplo, deportistas, por supuesto, artistas, economistas, bailarines y actores. ¿Por qué no competimos? ¿Por qué no aprobamos? Euros 17.000, primer premio. For to the floor, I was sure, she would be my girl We'd rent a little world Have a little girl Oh Estamos encantados con nuestro público, con el crecimiento que ha tenido Bazar en estos meses, con nuestro público del Uruguay, pero también estamos enamorados. Y nuestro placer a compartir tiene que ver con las ciudades patrimonio de la humanidad en España. Ustedes saben, pues estamos pasando secuencias, la historia, las grandes historias, el arte, la cultura, muchos datos para claves de turismo y, por supuesto, la música. Es un espacio donde todos los toledanos nos dicen, acá estuvieron los musulmanes, los cristianos, los judíos y cada cual dejó una impronta, una memoria. Ustedes saben que, por ejemplo, los grandes textos de la antigüedad, hoy tenemos acceso porque los musulmanes le dieron mucho material de importantísimas bibliotecas a los judíos que los tradujeron al castellano y esto es un valor único y también tiene que ver con la música. Y nos encantó un personaje que realmente entrevistamos en un espacio que era una catedral con grandes vestigios de ciertos temas de una pequeña iglesia que se convierte en un centro cultural. Y esto es su protagonista y quien canta por las calles de Toledo y entona las melodías de la música cefardí. Estamos acá en el Círculo del Arte, que en un momento dado fue una iglesia, tiene una impronta mudéjar y hoy es un espacio dedicado a la cultura y algunos días al baile y a la música. Y esta impronta de la música, ¿cómo se expresa en este instrumento? Realmente mi instrumento tiene una versatilidad enorme porque si bien tradicionalmente no está pensado para estos repertorios españoles, antiguos, ha empastado muy bien con esta música, con estas melodías. Es un instrumento cromático con muchas teclas, como su nombre dice, viola de teclas en castellano. Yo pulso las teclas cuando quiero hacer las notas y tiene una profundidad especial porque tiene cuerdas resonantes, cuerdas simpáticas, lo que le dan al instrumento una profundidad y una dimensión que no tiene un instrumento de cuerda frotado convencional como violín o viola. Mi arte está inspirada en esta ciudad, en Toledo, y gracias a haber vivido aquí durante muchos años, he tenido el interés por investigar y profundizar en antiguas tradiciones y culturas. Toledo es una ciudad que reúne un pasado histórico impresionante, un legado cristiano, musulmán y sefardí. Y en los últimos años he intentado adaptar un instrumento nórdico, como la níquelarpa, un instrumento de origen sueco, al repertorio sefardí. Lo sefardí es todo lo que tiene que ver con las comunidades judías que vivieron en España antes de ser expulsados en el año 1492 por los reyes católicos, un pueblo que dejó un legado impresionante en nuestro país, en la península, por haber vivido más de mil años. Estas canciones se inspiran en Toledo y en el viaje de los sefardíes. Recorren caminos, paisajes y lenguas que siguen la estela de un viaje que quizás nunca encontró destino. El viaje de destierro y no retorno de los sefardíes, que como muchos otros pueblos, emprendieron en su afán de mantener su identidad. Su voz siguió cantando, fiel e inquebrantable al paso del tiempo. ¡Suscríbete al canal! Ah, vaya. Beyoncé Heat, la primera fraganza de Beyoncé. Es una pareja que dio mucho que hablar y va a seguir otros 70 años dando que hablar. Y esa pareja sigue creando prototipos en lo cotidiano, en el cine. Y es una referencia para los que aman el cine, lo romántico, firme, firme. Le deseamos otros 70 años de éxito. Dije que nunca te dejaría. Y nunca me dejarás. Yo también tengo mi labor que hacer. Y no puedes seguirme a donde voy y en lo que he de hacer no puedes tomar parte. Yo no valgo mucho. Pero es fácil comprender que los problemas de tres pequeños seres no cuentan nada en este loco mundo. Algún día lo comprenderás. Vamos, vamos. Ve con él, Ilsa. El mundo ya se divide entre grandes adeptos, medios fanáticos y los que no quieren saber nada con ese producto que está tan de moda, con esos restaurantes especializados. Y usted lo va a descubrir porque este señor se considera, a través de la crítica, los expertos, los profesionales, el mejor del mundo en su especialidad. Veamos si podemos tomar alguna idea y, ¿por qué no?, aprender a hacerlo nosotros mismos. Para muchos occidentales pensar en Japón equivale a verse con un sushi en la boca. Lo que nació en hace dos siglos como comida rápida es hoy un símbolo de refinamiento y esquistés. Para algunos es solo pescado crudo sobre un poco de arroz, pero para otros es un arte. La guía Michelin, biblia de la gastronomía, asegura que el mejor sushi del planeta se come en el barrio de Ginza, en Tokio, en el bajo de este edificio. Es el restaurante de Jiro Ono, quien, a sus 82 años, asegura que sigue aprendiendo. El camino de un trabajador no acaba nunca. Ha de buscar siempre la mejoría. Si no, no hay avance. Quizá cuando me jubile, ya no me preocuparé por eso. Los sushi bars se han extendido por el mundo y se calcula que fuera de Japón unos 20.000 restaurantes se autodefinen de comida japonesa. Pero, para Jiro Ono, el sushi es otra cosa. Equilibrio en la elaboración, control de la temperatura de arroz y, sobre todo, frescura del pescado. Pero el cambio climático está poniendo las cosas más difíciles. Ahora es más difícil encontrar buen pescado. La temperatura del mar cada vez es más caliente. Por eso los atunes de Japón no tienen la grasa que tenían antes. Realmente, antes estaban más ricos. La salud del sushi también depende de los humanos. Según el maestro Ono, de 100 atunes que se pescan en Japón, solo uno, o incluso ninguno, es bueno. No queremos despedirnos de las ciudades patrimonio sin decirle que al primero que nos escriba le regalamos este libro. Y este libro tiene mucho que ver con la elección de paquetes turísticos a unos precios increíbles en estos viajes que ustedes pueden hacer a Toledo, a Segovia, por qué no a Compostela, y muchas otras variables que ofrecen estas 13 ciudades, que incluye a Ibiza. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos vamos a recordarle a Caravaggio, nada menos que el Museo Nacional de Bellas Artes. Hay expuesta allí una gran obra también seleccionada, invitada del Greco. Es una oportunidad única. Nos la ha prestado el Museo del Prado de Madrid. Y nos despedimos, seguramente, con algo que les va a gustar. El grupo Fiat presenta en su galería esto que le estamos mostrando. No deje cuando está caminando de introducirse en este mundo muy particular. Si está en Punta del Este y se quiere sorprender, pero realmente hacer otro circuito, agregado a todos esos placeres que tiene el Uruguay y Punta del Este, el Museo Rally es una colección increíble que va cambiando todos los años, que va recibiendo nuevos aportes, otras muestras. Pero con solo ver el panorama y lo que ofrece de pintura latinoamericana, de los aportes de Dalí, de sus esculturas, de sus jardines, realmente cuando usted pasa por Beverly Hills no deje de parar en el Museo Rally que sábados y domingos, ahora en baja temporada, está abierto. Nuevo Cinquecento, la nueva Fiat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!